No hay veces que paso tantos días sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar, será que de ti me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Yo lo sigo tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuanto te amo yo Para por fin decirte Lo he venido a molestar, doctor, aunque sé que no tengo cura Y que solo me quede encomendarme al señor de las alturas Y no piense, por favor, doctor, que estoy loco de remate Tengo roto el corazón, lo sé, y eso no puede arreglarse Las pastillas de amnesia, por favor, doctor Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue, de noche y de día La siento en el alma, me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Pastillas de amnesia, doctor, porque me doy cuenta Que al querer olvidarla, la recuerdo más Y de arrancarte de mí, aunque se me muere el alma Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue, de noche y de día La siento en el alma, me quema la piel Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo puede ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla, la recuerdo más Pastillas de amnesia, doctor Pastillas de amnesia, doctor Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir y escuché a mi corazón Me decía en su latir que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy que estás cerca de mí, no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti Mientras siga mi vida enseguida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión y arrepiento alegría Bonita Chiquita No me voy a ir de ti No me voy a ir de ti Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras sigo mi vida encendida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día De despertar la ilusión que arranque tu aletir Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras sigo mi vida encendida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día De despertar la ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día De despertar la ilusión que arranque tu alegría Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Cuando a quien diste el alma Un día te dice adiós Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuanto me quedé sin ti Sé que de todos los hombres Soy el que más te ha querido Soy el que más te ha querido Pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Privarse de tu querer Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Amor se escribe con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Música Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego Nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo lo escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Música Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Música Música Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Música Limosnero de cariño 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 Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este deseo brutal para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este deseo brutal para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Me parece que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Me parece que voy a ponerme a llorar He querido amor, dejar tu nombre escrito en mis poemas Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú, eres tú en mí, la bella historia de amor, mi vida La fuerza que hace que siga viviendo Mi amante fiel, que da su amor Que alumbra ya mi oscuridad Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Te quiero, te amo, compasión Por cada beso tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Tu fuego, calma, mi emoción Con cada beso tuyo He querido amor Dejar tu nombre escrito en mis poemas Para llevarte aquí en mis pensamientos Eres tú en mí, la bella historia de amor, mi vida La fuerza que hace que siga viviendo Mi amante fiel, que da su amor Que alumbra ya mi oscuridad Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Te quiero, te amo, compasión Por cada beso tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Tu fuego, calma, mi pasión Con cada beso tuyo Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Te quiero, te amo, compasión Por cada beso tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son los tuyos Mi sueños son los tuyos Con fuego, calma, mi pasión Con cada beso tuyo Amor, 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 amor No llores más corazón Que nada ganan Entiende que así es el amor Algunas buenas y otras malas No llores más corazón Porque te empeñas En querer detener un amor Que hoy por ti ya no siente nada Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverá No remedias nada No remedias nada Sin llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverá No llores más corazón Que nada ganas Entiende que así es el amor Algunas buenas Algunas buenas Y otras malas No llores más corazón Porque te empeñas Porque te empeñas En querer detener un amor Que hoy por ti Ya no sientes nada Ya no sientes nada No remedias nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverá No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverá Ya no volverá Hoy, antes de que te marches, déjame decirte que te amo Hoy, antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste, pues yo te amo No, quiero perderte, sería mi muerte, al no temerte, pues yo te amo Te amo, siempre que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo No, quiero perderte Sería mi muerte, al no temerte, pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo Estoy enamorado, y voy ilusionado No sé, serán tus ojos, o tu boca, o tu pelo No sé, será lo terso, de tus manos, o tu cuerpo Tal vez, será el color, de tu mirada, o tu aliento Será que yo te tengo atrapada, en mi sueño Estoy enamorado, y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado, y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz No sé, será la forma de expresarte Tal vez, tu linda voz, o tu carácter Tal vez, tu linda voz, o tu carácter Estoy enamorado, y voy apasionado De todas esas cosas que hacen verte tan hermosa para mí Estoy enamorado, y voy ilusionado Por este amor profundo que me ha hecho en este mundo el más feliz Quiero, te lo ha hecho en este mundo el más feliz Quiero, te lo ha hecho en este mundo el más feliz Que me recuerdes Que me recuerdes, con la canción que nos hacía callar Esa, que nos decía, de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero pedir Hoy, hoy en la siempre, para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy, que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós 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 Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor Que por ti Yo sentí Busca mi sueño Busca mi sueño No pienses más en mí Y tú Que a otro amas Porque te quieres Si sabes la verdad Él no te quiere Él no te quiere Solo te hará llorar Adiós Estoy muy triste Pues hoy, que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós 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 Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor Que por ti Yo sentí Busca mi sueño Busca mi sueño No pienses más en mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy, que tú te fuiste Se oyó 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 Tomo tu pelo Entre mis manos Y tú Callada 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 Tu timidez Ese es mi dulce fomento Aunque yo sé lo bello que llevas dentro Tu sentimiento Tu sentimiento Mi mayor alegría Y tu silencio dice que eres mía Cierras tus ojos y tu boca entreabierta Como diciéndome que esperas, que esperas Como tu pelo entre mis manos y tú Callada 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 Toda mi vida se hace corta frente a ti Oh, sí Para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí Oh, sí Y tú Callada 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 Toda mi vida se hace corta frente a ti Oh, sí Para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí Oh, sí Y tú Callada 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 ¡Suscríbete! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Ya no te acerres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Ya no Y a pesar que lloré como nunca Ya no 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 No te fuiste y que regresabas, no me dijiste y sin más nada, ¿por qué? No sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte y no verte, y hoy que has vuelto ya de solo hay nada, yo ya no debo, no puedo quererte, ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto con ella y contigo, allá la quiero, a ti te he olvidado, pero si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te amas, ya no te amas, ni me hagas más daño. No te amas, ni me hagas más daño. Ya no, 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 no. No te amas, ni me hagas más daño. 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 No te amas, ni me hagas más daño.